La luna del atardecer ¡Achayau! Abrimos papá la manta ¡Levanta arriba! ¡Lavantas millonarias! ¡Ahí se viene mi pago! ¡Gracias papalito! ¡Vamos ingresando, bailando, gozando la vida! ¡Ahí está la guapiadita de la padrina! ¡Gira babá! ¡Una puertecita, puertecita! ¡Otra puertecita, puertecita! ¡Levanta los brazos arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Esos padrinos estoy buscando para mi matrimonio! ¡Yo también! ¡Dios mío! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete por diez En una manta está aproximado de ocho mil nuevos soles ¡Al conteo rápido! ¡Ahí están las abuelitas deliciosas! ¡Avanza mamá, avanza, avanza! ¡Gira, gira, 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 gira! ¿Dónde están los brazos? ¡Levantamos las manos arriba! ¡Viva! ¡Y allá está! ¡Una mantita millonaria! Creo que me estoy animando a casarme ¡Pensándolo bien! Por supuesto Esos padrinos también quiero yo Me puede prestar don Euler Doña Elizabeth ¡Sigue, sigue! ¡Allá están los únicos y verdaderos! ¡Haces, haces del guanqueo! ¡Estamos ingresando! ¡Allá está la madrina! ¡Salidos los hijos, por favor! ¡A recibir el ingüenzo, cariño! ¡Una manta para cada uno en el cuello, por favor! ¡Allá está! ¡Ay, ay, ay! ¡Aran cuando han venido los hijos! ¡Allá está! ¡Agarre, por favor! ¡Al centro, al centro! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ahora, a mí se ve! ¡Ese es el cariño de la familia Cárdenas Ramos! ¡Con mucho cariño y mucha humildad! ¡Que sean felices y consciente! ¡Que nos sigan todas las vidas! Y aquí es el cariño de los flamantes padrinos Para todas las cámaras 20.000 nuevos soles 20.000 nuevos soles Así empezamos Adiós Adelante, adelante, ingresamos Ahora sí vamos a recepcionar Sigue, sigue, sigue El cariño recíproco Papá, 10 cajitas, papá Atento, papacho Mamá, a ver, le damos espacio, cuidado 10 cajitas para que salgan, por favor Le ayudamos, le ayudamos Vamos, vamos, vamos Bailando, bailando Una mojitita, otra mojitita Eso sí, eso sí Al centro, papá Las 10 cajitas para la madrina El cariño, allá estamos Machos para que puedan Compartir servirse Adelante, la familia Cárdenas Sobrecerrado A ver, nos esperamos despacio Tía William Tía William Acercarse por favor Tío William ¿Dónde está mi tío William? ¿Dónde está mi tío William? Mamá Ven aquí, mami ¿Dónde está, pues? Ya, vamos conmigo mientras que viene Adelante Sobrecerrado Su cajita de cerveza Adelante Seguimos Seguimos Adelante Con los hombres cerrados Sigue Sigue, sigue, sigue Abajo Ahí está, muy bien Ahora sí Sigue adelante 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 Sigue llegando Más regalos Adelante Dónde está, muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ok, listo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a compartir! ¡Ahí está la familia Cárdenas! ¡Que siga la pieza musical! ¡Gracias! ¡Vengan los aplausos! ¡Vengan los aplausos! ¡Gracias el cariño! ¡Que lindo! Mientras se van preparando se viene la palpa de la familia vamos a dar las palabras correspondientes el agradecimiento ¡Gracias! Seguimos, seguimos, seguimos con esta hermosa tradición en el matrimonio de Eulia Ailas Marquino, esposa Elisabeth Lorenzo Gilbonio. Mientras la familia por parte del novio se va preparando para su preso, se preparan, se viene La Palpa, toda la familia por parte del novio. Pero antes, ceremos el micrófono de Eulia nuevamente para dar el agradecimiento. Gracias a toda la familia por estar presente. Tal vez nos equivocamos en algunas cosas, pero es parte de nuestra felicidad de repente equivocarnos y poder encaminarnos por un camino correcto, por un camino armonioso. Y esa bendición nos da el de arriba, nuestro Padre Celestial. Gracias Madrina nuevamente por el gesto, por el cariño. Estos dos hijos que hoy ganas prometen nunca fallarte. Y muchas gracias a todos por estar presentes. Gracias Madrina. Madrina Elsa, agradecerle por su gran gesto, por su gran cariño. Sé que nos está recibiendo como unos terceros hijos y de verdad no se va a arrepentir. Creo que todo el cariño, el aprecio que le tenemos a Eulia, mi persona, Madrina, poco a poco nos va a ir conociendo y sabrá que le tenemos un gran cariño, un gran aprecio. De verdad, Madrina. Sé que no le vamos a fallar. Vamos a estar con usted en cualquier momento, en cualquier instancia. Gracias.